¿Qué es el sistema electrónico de votación? Cierrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 412 votos a favor y 31 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 del decreto por el que se autoriza la suscripción del convenio constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.